Participante de Vigargo, palabra de Ceroro, ¡y encantamos, gana! Las fiestas son las leñas de este pueblo, costumbres queremos conservar, y cuentan que el entierro, la sardina, el alcalde por cojones va a cambiar. Ahora será viernes de ceniza, un día menos para disfrutar, será un entierro lleno de peluches, y llorando solo la nipulita. Esta fiesta no es de aquí, ni es tuya, Miguel, este pueblo es el que la ha hecho crecer, de la plaza, de la paz, andré marchando, y de viuda por los suelos lloraré. Y si quieres, salto el viernes, que yo aquí te esperaré, con el traje de este año cantaré. Canta, ven y canta, que la murga suena, y este es nuestro lema, ven y canta, ven y canta, que la fiesta es buena y vale la pena, ven y canta, ven y canta, que un alaca, nos salen en la calle, bolsa, ven y canta, ven y canta, que nos llegue el día, vive la alegría, y ahora vamos a cantar, vamos a cantar, sin parar. Carnaval, solo pensamos en festejar, comame el uco, el ritmo ya llegó, la fiesta comenzó, ven y canta, esta nueva canción, canta, ven y canta, que la murga suena, y este es nuestro lema, ven y canta, ven y canta, que la fiesta es buena y vale la pena, vamos a cantar, sin parar. Unifraz, con cualquier cosa, y a bailar, que está cantando, no puede parar, tiene que durar, ven y canta, esta nueva canción, canta, ven y canta, que la murga suena, y este es nuestro lema, ven y canta, ven y canta, que la fiesta es buena y vale la pena, vamos a cantar, sin parar, otra vez, vamos a cantar, sin parar, sin parar, tercera murga participante, los mamelucos, y primera murga masculina, que participa en esta segunda fase, de las murgas adultas, dirigida por Antonio Ramírez Rodríguez, luciendo una fantasía, titulada, con las manos de pescado, no me toques, diseñado por, Javier Torres, Buenas noches, un año más, con todos ustedes, los mamelucos, yo estoy viendo que aquí está, la barrerquería de Chona, y la pescadería de Fefa, el tema trata, sobre la vivencia, y las cosas que se ven, en un mercado, para todos ustedes, en el mercado, ¡Pescadofrica! ¡Pescadofrica! Un, dos, dos, ¡Ven, ya que nos vamos, ¡Ven, ya que nos vamos, ¡Ven, ya que nos vamos! ¡Vamos! En el mercado y con gritar Ya apareció Y el pesadizo llegó Traigo salmones Para los coletes Traigo un abate con abate Para el pellejo Peces voladores Para los picores Y barracuda Para la ciudad También traigo cabrilla Para la narilla Un pesadizo Para la maruta Un peje de rey Por si tú eres gay Si quieres un que pinga Lo que te ofrece Lo que hay en nuestro parlamento Y no te miento Un montón de toros Se puede ver Y los de la isla de enfrente Y es esta gente Puro palometa ¿Qué van a hacer? A mí me huele Tu puñada Amariscada Porque no se lava El chichipú No cuenta que para Que vende al lado Es la mazorra Que vende al mercado Estoy más que arca De esa lagarta De lo más que huele La gente se espanta Que se va a miedo Compran Porque tiene el mercado De modrino Que vende al agua Y no más Sala Muy vieja Guarra Que baja los precios Y en el peso engaña Y ahora se jode Y le cuento Lo de su marido Alguien no tengo Que contarte algo Y no lo digo Por criticar Porque tú sabes Que no me gusta Contar las cosas De las demás Que dice Amparo Que le digo concha Que vea tu paco En el halcón Como Margarita La de las flores Menudo cuerno Que te metió Camila y no llores Tampoco te enfares No vayas a darle No sea que la cagre No tal que nada Si es la broma Aquí es tu marido Ven, ven Que te quedas en casa Que echa en la bronca Que una paleta Que mete la ropa Que después le confiesa Que tú también tienes que vivo Si en el mercado Todo el mundo sabe Que te has tirado El dueño del bar Que de los churros Te hice un mombo Que hasta Colón Te fuiste a abortar Que culpa tienes De juntarle a todos Que a ver te sienta Un calentón Que todos quieran probar Colmejas Y a olerlas De mi gampo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tum, 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 tum Para, 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 pa, pa, pa Mira, lábate la boca Que tú sí que eres guarra Que no queda en el mercado Quien no te haya dado barra Para, 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 pa, 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 pa Yo de pespa me enteré Que los palos de cangrejo En vez de palanzalada Se los mete en el... Para, 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 pa, 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 pa Que parecen los entollos Para, 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 pa, 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 pa No me hables de la vida No te me tomas el moño Que de no lavar los puños Se te está pudriendo el puño Para, 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 pa, 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 pa Este puesto vende flores El de frente del mercado Y no queda en el mercado Quien no sepa que eres puta Para, 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 pa, 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 pa A las diez de la mañana Joderla que se ha montado Pues ha traído cero Los famosos aquí al mercado Pa' promocionar las viejas Álamos que la ha venido Pa' promocionar las truchas Trajeron a los maridos Patoca y el exalcalde No quieren perderse el chollo Y por ir de inteligentes Será la imagen del tollo Que fue la Núria Bermúdez Imagen de la sardina Si te coge la Badejo Se traga hasta la espina Vamos los caposos Nos van a promocionar A promocionar Nos venden De nuevo sin preguntar Y hablando de nuestro alcalde Déjenme que les avisen Que vamos a estar en la zona La nueva gran superficie La calle Bravo Murillo Es el lugar elegido Hacia Pesca Tenerife Miran solo los salidos ¿Eres un volcán llenito de lava A punto de explotar? ¿Te gustan las noches locas Y el olor a pescado no te provoca? ¿Te gustan las noches locas? Pues ven a Pesca Tenerife Que ya nosotras te arreglamos el rifle La 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 Si los jurados quieren Promocionar su almejilla Pues dice Que Gotega Cano Le gusta la cangrejilla Los personajes famosos Ya se marchan del mercado Y anunciarán por el mundo, lo bueno que es el pescado El Omaipel pasa pa' dentro, yo piqui, niñi, perigüel Aquí solo hay pescado fresco, el palo tiene desde ayer Quieres comprarme una viejita, aunque pa' vieja tu mujer Vente pa' acá, que es lo que te vas a llevar, que tengo mucha variedad Un tamboril es ese gordo, aquí lo llamamos conal Eso rarito es una trucha, allá en la palma busca más Pa' mí que eres un poco pulpo, déjame el culo de una vez Tengo también a tiburón que despidió al personal de Antena 3 Y se marchan sin comprar, vaya turismo de mierda Cuando coño traerá, turismo de calidad Cae en la tarde y toca sedar, en miro el pescado está Que pase, se siente un poco mal, dice que enferma está Algo le pica, yo sé lo que es, por guarra se encuentra así Esto es lo que yo le expliqué, lo voy a repetir Cuando han limpiao, tanto pescado, hay que fácil Tire mi consejo, no te rasquecer Digo disculpan si les ofendí, la cosa es que yo hablo así Nuestro mercado es especial Si bien el don disfrutará Es como nuestro carnaval Bueno, ¿qué les ha parecido a los mamelucos? Han pesado con bastante, bastante fuerza La verdad que sí, eso es lo que hace que la plaza de España Y que toda la gente que lo está viendo a través de Canal 7 Se anime en esta noche, en este martes de concurso del carnaval Marco, ¿y por qué murgas vamos ya? A ver Por la tercera La tercera de esta noche, recordamos que son 8 los que participan en esta segunda fase de concurso de murgas adultas Hoy 8 y mañana 7 para concluir las 23 participantes Final el viernes Final el viernes, vamos a ver quién va a pasar Yo tengo ya mi murga más o menos ahí en la cabeza de la primera fase Yo pienso que hay algunas de esas que van a pasar La importancia de ver cómo los políticos manipulan a su antojo e intereses personales nuestro carnaval Utilizando para ello cualquier artimaña Y por supuesto, manteniendo al pueblo en desconocimiento absoluto de sus chanchullos Callando sus bocas con supuestos arreglos Siendo capaces incluso de apuñalar a sus propios cómplices A quienes tampoco disculparemos No es una crítica a nuestro carnaval El cual defenderemos con uñas y dientes Sino una crítica a la falsedad Hipocresía, caciquismo y arrogancia De nuestros personajes Porque por mucho que quieran No nos callarán Y seguiremos aquí Por los que vendrán Por ustedes y por nosotros Porque no es lo mismo El título del tema dice Se dice el pecado Y también el pecador Señor alcalde Ya sé que no está aquí Pero que le llegue Sí Bueno Adira Yo creo que sí le va a llegar Vamos a ver ¿Tú crees que estará viendo Canal 7 ahora mismo? Seguramente Seguramente Pues vamos a escuchar este segundo tema de los mamelucos Que llevan participando en el carnaval desde 1980 Señor alcalde Yo no había nacido todavía Escucha, escucha señor alcalde Exactamente Que cojas recortes Los mamelucos que el año pasado no pasaron a la final Pero si nos remontamos al 2012 Llevaron el primero de presentación Vamos a escuchar este tema Todo el pescado por aquí Y así en la plaza ni una zama yo vendí Ni el pulpo que llevaba fresco Como este Vuela este sombrero para que me vean bien Pa' que sepan que el que canta nada tiene que esconder Ya va siendo hora de que pongan su lugar A los cuatro canchanchanes que llevan mi carnaval Que tienen a todo el pueblo engañado nada más Seró lo que estás haciendo con mi fiesta Si cada vez está más muerta Si hasta tú mismo al sur te vas ¿Por qué será? Seró lo que coño decisiones toma O se agotaron tus neuronas Pa' esta fiesta llevar Cuando esta noche te digo De quién hablo ahora No ves que los hay mejores Se cree la ley Cuídate mi amigo Que vuelve a hallar con todo su poderío Porque la comisión de fiestas Oye, no me pido Que no es lo mismo que danza que traguemos Cantaré y ya veremos No es lo mismo que te estás No es lo mismo que hay que dejarme pa' atrás Tampoco callarse es igual que otorgar No es lo mismo Será que esta vez me tocaba Sin fundamento cantar Pero es distinto perdonar Que hay que olvidar No es lo mismo Es distinto No es lo mismo Tarme que dar No es lo mismo Segundo que hay justicia Sin más liquidar No es lo mismo Tres que ponen nueve No es lo mismo Que sepa que nadie por esto Así va a hundir Y aunque me quieras condenar Voy a cantar Es mi hora Es mi sitio Vale Que si los premios no están dados Bueno Que ningún medio te ha comprado Suma Lo despilfarro del alcalde Yo no estoy contigo Yo no estoy en venta Hacha Y que esta mula no sea gacha Facha Que del alcalde eres la chacha Oye Y lo que opine me rebala Cantaré en la calle Que es de puta madre Facha Facha en la comisión Cuando llega el carnaval Y se vuelcan con la gala Y la gala sigue igual Mil defectos pa' empezar Gente viene y gente va Y la reina con los juegos el final Luego todos pa' limer Entre rampa dos y tres De batucada Trae cien Y un reloj pa' controlar Y otra gala pa' grabar Y un artista Que te cobra Por cantar en play Para cuando todo se termina A la disco a disfrutar Toda la noche Vara libre Y tú lo puedes pasar ¿Quién solo paga este pueblo? Tú como aquel como yo Aquí hay mucho Vivido ¿Cuánta gente traen aquí? ¿Cuánto vienen sin pagar? ¿Y cuál es la pasta ganza De la hospitalidad? ¿Quién lo lleva por ahí? ¿Quién lo invitará a cenar? ¿Y quién es el cara dura? ¿Qué gata? En fin, más hoteles de lujo pa' dormir Y unos regalos pa' llevar Y la noche de la gala Se lo sientan pa' brillar Y al casino a babear Pero tienen que tragar Luego dicen que este es el pueblo Este no es mi carnaval Cuentos tienen mil historias Hechas pa' justificar Porque no dejan en la dejan y se lo andan a mudar Venga quien venga invitado, yo con mi gente estaré Y a todos esos que les ven Me duele también, pero hoy no me voy a callar A pesar que me pueda joder por decirme a la cara Que vas a Miguel, porque coño Juan Illa se fue Y de pronto acabo de una vez para siempre con todo Pregunto por qué, de vuelta no sé, qué has hecho Miguel No será porque coño también a Juan Illa volvieron O quizás se marchó por olvidar todo el mal que le hicieron Y sus burros, sus noches, sus años quedaron en nada Alguien dice que fue lo mejor, va yo la apuñalada Parecido lo pasan los grupos con los carnavales Tú no ves que no viven a fiesta que pacto no vale El concurso lo puedo excitar, al pueblo lo debo Pero por el amate moderno me toquen los huevos También vemos que la cabalgata es una chancada Dos cuarenta minutos parado y no avanza nada Y Marcoso me manda temprano a la policía El que piensa que el francón vive aquí todavía Luego se lo agandaron, cuatro godidos de enfrente Y se actúo dos días seguidos tiramos fuertes Yo me debo a la fiesta, no quiero callarlo, no puedo Y prefiero decirlo, invitarlo a seguirte en tu juego Y me diga sin sentar, no hay fiesta hoy mundial Y se olvida a Manolá No somos un venil Y si salgo no es por mí También amenazó, el abuso comisión, por quitarme subvención Invencible dictador, la justicia se volvió, no trae esa decisión Le dio la venada con diseñadores, y dar subvenciones así por cojones Prohibirme que salga, prohibir campedaria, si quieres te impongo también la medalla Después te quedaste con el culo al aire, inútiles causas lo dice el alcalde Matante a los grupos que no pueden verte, maldita condena, maldita mi suerte Son muchos ensayos, son muchos los años, yo lucho por esto y usted cuatro años No soy telonero, tan solo lo llevo, cantarle a mi gente, no le soy burguero Parece mentira, no tiene vergüenza, ni sigue lo mismo, que vuelva la ofensa No importa un carajo, a ver si revienta, yo no estoy con fiesta, esta es mi respuesta Maldita mi pena, maldita mi suerte, maldita condena Segundo tema de los mamelucos Y como pueden ver todos los espectadores que están en la plaza de España animando a cada una de las murgas participantes Desde 1980 que llevan a esta murga participando en el carnaval Y llevan una fantasía titulado, con la mano de pescado, no me toques, diseñado por Javier Torres Frankis Recuerden que seguimos en directo desde Canal 7 del Atlántico Llevándoselo hasta sus casas y también a través de la radio en la 95.6 FM En el escenario los mamelucos, terceros participantes de esta segunda fase ¿Qué tal Nadira? Y se han levantado la gente ahora en esta actuación de los mamelucos reivindicativos Y arrancado los aplausos de la gente que se ha dado cita hoy aquí en Santa Cruz A mi casi no me da tiempo de coger el micro Porque estaba disfrutando allí sentado al lado tuyo, Nadira No te me escape Estábamos yendo de cerquita para vivirlo más Y tuvimos que salir corriendo Pues sí, corriendo y ya se están preparando para su siguiente tema, Marco Sí, vamos a escuchar a los mamelucos pasando en el escenario Ya, no Y ya nos vamos Y ya nos vamos Y ya nos marchamos Porque tenemos que marcharnos ya Y ya nos vamos Y ya nos vamos Porque tenemos que marcharnos Y ya nos vamos Gracias por esos aplausos ¡Feliz carnaval! Y ya nos vamos 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 que está ahí en el público, vamos a ver qué tal lo han pasado con esta tercera murga Pues sí, aquí nos encontramos, vamos a preguntarle a esta chica Hola, buenas noches, ¿qué tal se lo están pasando esta noche? Muy bien, muy bien ¿Qué le está pareciendo el nivel de este año a la murga? A mi padre, a mi padre, en las películas Vale, ¿y qué te parece la murga? Perfecta Me gusta, ¿se lo están pasando bien esta noche? Sí, muy bien ¿Qué le parece el nivel de las murgas? Muy bueno, es muy bueno ¿Apoyan alguna en particular? A la marchilonga y a los diablos locos Vamos a ver, vamos a seguir por aquí Buenas noches ¿Qué tal se está pasando? Bien, bien, muy bien ¿Qué le parece el nivel de este año? Bien, está bien ¿Apoyando alguna murga en especial o...? La marchilonga O sea, esta noche hay cinco murgas femeninas Sí, son las últimas, vamos a ver Tienen difícil este año, ¿eh? No, ellas son buenas Muchas gracias Muy bien, Nadira Bueno, este es el ambiente que se vive aquí en la Plaza de España, Marco Pues muy bien Las marchilongas van a apoyar a toda esa gente que está ahí en la Plaza de España Pero tendrán que esperar hasta la octava murga participante de esta noche Nosotros nos vamos un momentito a publicidad Y enseguida volvemos con quién Con los diablos locos Con los diablos locos ¡Vamos a ver, no! ¡Vamos a ver, no! ¡Vamos a ver, no! ¡Vamos a ver, no!